Luis Mario González, joven de 18 años, recién egresado de bachillerato, creó un filtro solar que absorbe dióxido de carbono, con un agente químico que puede purificar el aire como lo harían 20 árboles de forma natural en un día. Con respecto a su invento, señaló que tiene la capacidad de absorber más de medio kilogramo de CO2, pero además es posible reutilizar el dióxido de carbono al convertirlo en carbonato de calcio. Yo siempre quise ser como esa persona que tomara las riendas e hiciera algo por el planeta, ¿no? Y ya entonces me encontré con este problema del sobrecalentamiento global, pues investigando detectamos que era el dióxido de carbono, por eso es que el principal agente, el principal causante de este problema. Con su invento, Luis Mario se ha convertido en uno de los 10 semifinalistas de la convocatoria de History Channel, una idea para cambiar la historia. El dióxido de carbono es el principal causante del cambio climático, es un gas contaminante que emiten los coches. Las plantas de electricidad con la quema de carbón, los aviones, los trenes y en general muchas de las actividades humanas. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga Castro, corresponsal en Jalisco, Notimex.